... ... ... ... Este carajo. Que tengo 100 y comencé de 8 años a trabajar. Tengo 98 años. De volar penca. Es chochado. Y si no hace, lo hace y untaste, yo digo que era lo mismo, oye. Tome. Si no puede, así como le iba a untar. No, estoy inseguro que lo hizo. Bueno, yo vengo porque yo le tengo fea. Tengo 25 años de estarlo visitando a él. Y me ha curado de varias enfermedades. Bueno, yo tengo ya los 30 años, le digo, de estar tomando, pues, cáscara. Con la fe de Dios, pues, y la de él, los ha curado. Es naturaleza, no. No, yo no creo en libros, ni creo en sabios que me digan que es este libro y el otro, no. Que busque quien se lo cule ahí. No, no es cierto. No, no. Cierto el que ha nacido, jodido, que verdaderamente es curandero de verdad. Pero el libro, no, hermano. El libro le ponen una pendejada allí, dice que la hierba tal tiene esto, tiene el otro. No, hijito, ¿cuándo? Pura ilusión van, hombre. Que la hierba así es positivo, jodido. Pero pastillas, no, hombre. Y en deducciones, que te digan, no, hijito. Mentira, aquí me tenés a mí. Ya ves. Y yo creo que todavía les aguanto a llevármeles bien. Unos 60 años más culiando indio. Bien. Y le faltó porque Carlos me lo pedí para yo. ¡Muuh! ¡Adiós, pues! ¡Nueve. ¡Adiós! ¡Yaleve!